¡Evento paquetiminisísimo! Sí. ¿Sí? Sí, sí. Toda la gente, toda la gente del Polo, que es lo más en Punta del Este. Lo más. Tartu, siempre solía ir a esos eventos. Sí, cómo que no. No sé si... Esteves no. Esteves no. Pero por supuesto que fue interlanco. Esteves, cuando lo vea Esteves y usted... ¿Sabes la cantidad que puede hacer que fue Esteves? Afuera, afuera, afuera. Afuera, no, pero... Se va afuera ahí en la puerta, se queda ahí. Sí. ¿Quién le habla? Estuviste adentro. Ingresó. Sí. Y apenas ingresé, Agustina me hizo... Sí. Y me marcó la cancha. Ah, ahí está. Ya van a saber de mí. Pero, perdón, Descalzi, hay algo... Antes de avanzar en la historia, hay algo que no entiendo. En esa descripción de tamaños, que es un comentario igualmente, si lo hizo Zaira, perdón, pero por demás machista, como si la intensidad del placer pasara únicamente por ese tipo de tamaños. Les digo, ¿le pegó a un uruguayo o a un argentino? Ah, invita como de la pregunta a Bremer, Descalzi. Qué malo que es, ¿eh? Es así. Le pegó a un argentino, porque del uruguayo no puede hablar más. Ah, de Forlán. No puede decir absolutamente nada. Ni ella, ni el mundialista jugador de fútbol puede decirlo. Es parte de un acuerdo que quedó ahí. Pero ella habló de un argentino que compartió relación... ¡Ay, te quedaste mudo! ¡No, no! A ver, Tartu, seguimos con vos. ¿A quién iba a nombrar a Pico? Seguimos con vos, seguimos con vos, Tartu. ¿Iba a nombrar a Pico? Le mandó los poderes... ¡Ay, Dios mío! Contaba esta historia a Descalzi acerca de este triángulo. Ayer se produjo una situación, pero vamos a hacer hincapié en la situación que vos marcabas, que también es igual a la que se dio anoche. Que es este triángulo entre Zaira, Facundo y Agustina Bernique, ex esposa de Facundo, con la cual tuvo dos hijos, Zenón y Renata. Y hay un momento donde se encuentra en el año nuevo del 2023, no el del 2024, año nuevo 2023. Y Agustina la encara agriamente a Zaira. En ese momento, ¿estaba separada ya de Pieres Agustina? Sí, estaba separada, pero estaba... Recién separada, Daría. Las sábanas estaban tibias. No estaba blanqueado, ¿no? El cuerpo aún... Estaba todo tibio. Largaba de imperatural. Claro, hay un momento de duelo social que hay que hacer también, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este caso el perfume estaba en las sábanas. Ah, no, y además recién estaba ventilándose el romance de Zaira con Pieres. Los tres se encontraban en Punta del Este. Era como una situación medio incómoda. Medio incómoda. Aunque estaban ellos, aunque Pieres y Agustina Berni, que estaban separados, dicen que había una situación quizás en encuentros sociales incómoda. Lo que pasa es que, a ver, todos nos hemos separado alguna vez. No es que te separás así y no la ves nunca más. No, no, no. Es un trámite, te vas viendo, uy, venía a buscar... De otra época, venía a buscar los sedes que te olvidaste. Además, en ese tipo de época, uno se suele despedir y despedir. Sí, y después... Y te despedís. Y te despedís. Y te vuelves a despedir por las dudas. No, de por las dudas. Con hijos de por medio. Vale, total. Y entonces, si hay hijos, debe ser más difícil. Sí, te echas una despedida. Como diciendo, este es el último. Pero bueno, te despedís, te despedís y vuelan las cañitas, ¿no? ¡Epa! Las cañitas vuelan. Pará, Diego. En simultáneo, recuerdo un viaje de Facundo Pérez, del que se había comentado bastante, en el que coincidió con Zaira Nara, ¿no? Cuando todavía no estaba muy blanqueado, no se sabía bien si ya se había separado o si no. Sí, sí. Pero bueno, este viaje a Miami levantó su picacias, ninguno de los dijo absolutamente nada, pero el tiempo nos dio la razón. Claro, y cuando la encara en ese Año Nuevo, le tira la frase por la cabeza. No me dan las cuentas. No me dan las fechas, le digo. No me dan las fechas. Las cuentas serían, digamos, una cuestión de monedero. Claro. Es una cuestión de almanac. Las dos. Es que me parece que las cuentas no le dan en ninguno de los dos, o no le daban en ninguno de los dos aspectos. Bueno, eso es otra. Bien, bien. Porque después hubo una pelea por el dinero. Las cuentas la arregló en un rato de los cuentos. Me refería exactamente a eso. Pero hubo lío con las cuentas, digo no. Sí, pero a mí hoy me dijeron, porque empecé a hacer averiguaciones, un palo más, palo menos, no le cambia absolutamente nada. Si se arregla con plata, lo arregla Facundo Pérez. Pero... Y es lo que hizo. Ah. Y lo arregló con plata. Sí. Lo de las cuentas no. Lo de las... Ok. Las cuentas temporales. Las bancarias. La fecha duele. Bueno, espera, entonces seguimos. La fecha duele porque evidentemente Agustina no quería separar... Uy, apareció descansi. No querían separarse. Sí, sí. Sí. Porque obviamente habían conformado una familia. Claro que sí. Y es cierto, lo ha contado acá nuestra amiga Débora D'Amato, que ha cubierto polo durante mucho tiempo, el polista es infiel. ¿Ah? El polista es infiel. El polista es infiel. También hay que definir. No sé, Álvaro. Hay mucho vivaracho, cucaracho en todos los rubros. Pero ¿dónde hay más vivaracho, cucaracho? Para mí los médicos son terribles. Pará, pará, pará. Hacemos un... Estamos en este tema, no nos vamos a ir, pero hagamos un top three de las tres profesiones. Enseguida seguimos con el tema. Me encanta. Pero ¿cuáles son las tres profesiones más bravas de todos? Arriba, ¿quién pica en punta? Polista. Viajantes de comercio. Sí, viajantes. Acá me tiran abogados, también me tiran médicos. Los médicos son terribles. Y polistas porque tienen el viaje muy al alcance de la mano. Tienen plata, billetera tienen, billetera y no saben en qué gastarla. Ven tú, te veo muy callada. Pilotos de aviones. Pilotos de aviones. Muy bien. Los pilotos son como los carineros, de puerto en puerto. Es cierto. Bueno, listo. ¿Y los polistas entonces dónde están? Porque acá nadie los nombró. En Dubái están. Y pasa que los polistas viajan mucho, pero viajan siempre con la familia, eso es lo raro. Totalmente, le estás en seguimiento de cerca. La familia acompaña. La familia acompaña. Seguimos entonces, perdón, fue así como un pequeño recreo. Seguimos entonces en el tema de la novela. Sí. ¿Quién sigue? ¿Tartu? No, no. Estaba Diego. Un datito, chicos, me acabo de acordar. Hace muchos años se conocen Zaira y Polito Pieres. Sí. Porque cuando Zaira salía con Forlán, iba a un gimnasio en la calle Serviño, al que también iba Polito Pieres. Ah, o sea que se vienen relojeando al tiempo. Y un dato más. Venían galopando del tiempo atrás. Facundo Pieres. Yo digo fichando y vos decís galopando, Ventura. Y bueno. Se pone el tema. Facundo Pieres, además salió con Paula Chávez. Ah, ahí va. Por lo cual Paula Chávez de alguna manera lo vio como una traición de parte de Zaira. Pero hace 2.500 y 54 años. Que termine saliendo con Facundo. Que haga una aclaración. Facundo no es Polito, son primos. Claro. Porque se lo suele confundir. Ah, ah, perdón. Esta aclaración. Ah, bien, bien. Polito Pieres fue el que salió igual. Es que sangre que tienen, ¿no? Porque Polito salió con Calu Rivero y con Pampita, ni más ni menos. Ah, entonces corrijo. El primo. Impresionante. Facundo tiene en su haber, entre comillas, a Lola Ponce. Epa. A Paula Chávez. Después se casó con Agustina Bernique. Sí. Viste que cuando se casan es con chica tradicional, pero para las aventuras hacen como una... Ay, qué feo que digas. Bueno, pero... Un recorrido. Bueno, pero es la verdad, no es feo. Es lo que es. No, no, ¿sabés lo que pasa? Es lo que es. Cuando las mujeres del mundo artístico también tienen que dejar su agenda. Por eso a mí me sorprendió mucho la relación de Zaira con Facundo. Porque uno de los motivos por los cuales Zaira se separa del papá de sus hijos es porque ella tenía que seguir un poco la agenda de él, que era mitad en el sur, mitad en Mar del Plata, un poquito en Buenos Aires. Y la agenda de ella cuando tomaba protagonismo en la familia. Claro, que el aroma es tablo, viste, también. Bueno, está bien, pero... En este caso, con Facundo, ¿qué le va a pasar? Porque Facundo vive un poco en Miami, un poco en Dubái, un poco en Argentina. No es tan fácil. ¿Estará de la cuesta o estará tan enamorada como para poder cambiar su agenda? O le gusta eso, porque volver a elegir un perfil muy parecido es porque algo te gusta de esa vida, sea de los caballos, del establo... La excusa de que las argentas no concuerdan es cuando ya se rompió el amor, sino que uno las hace acercar un poquito, ¿no? Es verdad, es verdad. Igual, vida itinerante. Eso es cierto. De los dos. Agustina Bernique se la bancó. Y hubo otra presencia ayer. Por eso yo pongo en el top dos de los más aventureros a los polistas y a los tenistas. Los futbolistas son una raza aparte. ¿Por qué lo digo? Porque también en el evento que decía Tartu estuvo... Más que un cuadrilátero, ya era un pentágono del amor. ¡No! Porque estaba Agustina Córdoba. ¿Se acuerdan? Una cosura. Agustina Córdoba, modelo. Belleza. Lucho Acasuso, que se separó hace un tiempo. ¿Y con quién se puso de novio? El que era marido, fue el papá de su hijo, de Agustina Córdoba, con Agustina Bernique. ¡No! ¡Mirá el entrecruzamiento! Todos los caminos se cruzan. No le pispiás con el nombre. Es verdad, no hay error ahí, no hay error. Chicos, es muy difícil ir a José Ignacio puntualmente donde va toda esta gente y no estar hermanado de alguna manera con alguien. Porque además es re chiquitito. Es horrible, es horrible. Es horrible, pero es así. Discúlpenme, dejen de bendecir las relaciones de polista, de tenista. Porque todo inmaculado, se puso de novio, no era el amante. ¡Eeeeh! Porque todo lo purifican, todo está bendito. En cambio es un modelo, un actor. ¿Y qué querés? Era la la cañaba con la otra. ¿Sabés que tenés razón, Ventura? Me encanta. ¿Quién polista? ¡Ah! Había un olorcito a vos, Tabá. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Es todo que dijo vos. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de discriminar! Hablando de tanta olor, nos vamos a tomar un poco de aire, nos vamos a punta del este, Gustavo Descalzi. A ver, Gustavo, probemos el sonido. Del riñón de Agustina. Sí. Dice que en comentario, no le coinciden las fechas ni en el calendario maya, ni en el calendario gregoriano. En ninguna. No coinciden en el calendario inca, no coinciden. Sí, sí, sí. Y es por eso el enojo de Agustina. Claro. Pero ayer, en el evento, una amiga le dice, yo estaba cerca ahí, me hacía el tonto ahí, pero estaba cerca, ¿eh? ¡Ah! Y le dice, ¿viste quién llegó? ¿En relación? A Zaira. A Zaira. Y a Pieres. Y este caballero. Y entonces, ¿viste quién llegó? Y miró así como, con esa mirada como... A ver, sí. Se lo dejo de regalo con moño y todo. Se lo dejo de regalo con moño y todo. ¡Ah, bueno! Y lo dice fuerte, para que uno que está cerca ahí, haciendo que habla de temas de polo, porque yo voy a hablar temas de polo, qué bueno, en la cuarta entrada, la segunda aceleración, la carrera, cómo corría. ¡Cállate, ridículo! Y escuché todo. ¡Ah, está! Eso es mi... ¡Qué buen comentario! ¡Ríjulo! Caso. No caso nada de ahí, pero lo escuché así, ¿eh? Lo escuché. Sí, perfecto. Se lo dejo de regalo con moño y todo. ¡Excelente, descalcito! ¡Ay, Dios mío! Y ahí te quedás. Bueno, igual quédate allí en punta, porque vamos a pasar a otro tema ahora, pero en un ratito volvemos, ¿eh? Porque sabemos que tenés siempre toda la información. ¿Más escándalo? ¿Más romances? ¿Cuándo? ¿Y cuándo querés que hablemos de algo tranquilo? Acá siempre se trata de tormentas. Sí, más romances, más romances. ¿Tenés algo más para contarnos? ¿Tenés algún romance que...? Tengo romance, tengo escándalo, y tengo miradas cómplices y tengo la operación ocultamiento. ¡Oh! ¡Muy vendedor lo tuyo! Bueno, en un ratito... De nosotros no se escapa nadie. Vuelvo en un minuto y lo cuento. Dale, perfecto. Por más que se quieran esconder, nosotros hicimos... Exactamente. En un ratito te volvemos a ver allí en punta. Ahí va.